Volvemos entonces a este segundo seminario de Derecho Inmobiliario Registral Comparado, cuya primera mesa ha estado muy muy buena en su nivel, así que agradezco no solo a los ponentes, sino que también a quienes intervinieron con sus preguntas. Ahora les voy a presentar a nuestro siguiente ponente, nuestro amigo José Antonio Quiroz, quien es el registrador de la propiedad en el país de Costa Rica, a quien damos entonces la más cordial bienvenida y agradezco mucho el que haya aceptado acompañarnos en este seminario y a quien le doy la palabra entonces para que comience su presentación. Muchas gracias, estimado José Antonio. Gracias Santiago. Para mí es un placer estar compartiendo con ustedes esta mañana, igual ver caras conocidas, grandes amigos. Hace poco estuvimos allá por Santiago y la verdad es que la pasamos espectacular. Si bien es cierto, Gilberto se llevó el vino en maletas y demás, yo me lo traje puesto para Costa Rica y la pasamos muy bien. Así que bueno, voy a apagar la cámara para comenzar con la presentación. Bueno, como bien decía Marco, pues evidentemente el tema de que nos convocó Santiago a este evento, pues fue complicado buscar algún tema que fuera de interés para todos ustedes. Les comento que en Costa Rica, a partir del año 2019, se dio una integración entre lo que era el antiguo Catastro Nacional y el antiguo Registro de Bienes y Muebles, con el fin de poder juntar la información de ambos registros y tener certeza con respecto a la información inmobiliaria que se inscribe en nuestro país. Para hablar de esto, yo también, al igual que Marco, pensando en los principios registrales, elegí un principio que tiene que ver con esto, y es el principio de especialidad, pero referenciado puntualmente a la vinculación del registro con el Catastro. Lo primero que tenemos que decirle, para aprovechar un poco el tiempo, es que la publicidad registral, a final de cuentas, es una posibilidad de conocer. Al final de cuentas, la publicidad registral es información pura, al fin y al cabo. Resulta que esa información, para satisfacer mi necesidad de consumo, o sea, como consumidor de la información registral, es de alguna manera la forma de satisfacer mi interés de manera informada. Pero no solamente la posibilidad de conocer, sino que desde el punto de vista jurídico, es ver las protecciones que yo obtengo en razón de adquirir al amparo de una determinada información, y esa posibilidad de conocer tiene dos elementos. Porque toda publicidad registral tiene que tener un problema llamado de publicidad material y de publicidad formal. Resulta que la publicidad material se plantea el problema de los efectos jurídicos protectores de esa publicidad. Entonces, ¿qué me ofrece el ordenamiento jurídico para que yo acceda a esa publicidad y qué me garantiza? Y es acá en donde podemos hablar, por ejemplo, del efecto que hablaba Marco también, de inoponibilidad, o el efecto de fe pública registral. Y es acá en donde nos encontramos, por ejemplo, una tesis en Francia, en que se decía que era un registro de mera oponibilidad porque no había una fortaleza de la protección de la adquisición de la parte dinámica del derecho, sino solamente de la parte propiamente de protección del derecho y no del tráfico. O sea, de la condición de propietario meramente. Pero todas esas cosas se las plantea el tema de la publicidad material. Y podríamos decir que estamos ante un problema de publicidad material. Entonces, son, vamos a decir, garantía o fortaleza de esa protección. Que en nuestro medio, Costa Rica, es efectos jurídicos. Muy posiblemente la fortaleza de esa protección, si estuviéramos hablando de un sistema económico, pues sería eventualmente el resarcimiento propiamente dicho. Pero evidentemente este no es el caso. Por otro lado, pero no menos interesante, tenemos por el, como ven en la filmina a la derecha, los problemas de la publicidad formal. O sea, ¿qué voy a proteger? ¿Qué aspectos voy a proteger? ¿Cuál es el soporte a proteger? ¿Y cuál es la unidad registral a proteger? Son problemas que se plantea la publicidad formal. Pero uno de los principios específicos que nos establece el qué y la unidad registral es precisamente el principio de especialidad. Y es que la publicidad formal es quien se plantea el hecho de qué es lo que se va a publicitar. Pero todo el tema de la individualización de esos elementos publicitables y por qué hablo de individualización. ¿Por qué es culpa de José Antonio? ¿Perdón? No corre la presentación. ¿Ok? ¿Está pegada por ahí? Sí, seguramente. Si quieres, hazlo manual para que vayan pasando las... ¿Dónde nos quedamos? ¿Dónde nos quedamos, Santiago? No ha pasado ninguna, desde el registro nacional. Eso, ahí sí. Entonces, cada vez que pases, hazlo así. Ok, bueno, entonces vamos aquí que la... Para no presentarlo como una presentación tal cual. Dame un segundo nada más, Santiago, por favor, para acomodarme acá con esto. Vamos a ver acá. Estoy intentando hacerlo ahí. Bueno, como te decía, que estamos hablando de la individualización. ¿Y por qué yo estaba hablando del tema de la individualización? Porque con... Vamos a ver. Espérate. Ahí está. El tema de la... Que hablo de individualizar el objeto. En materia de registrar, el principio de especialidad no es en relación a una determinada materia que se parece o que se diferencia de otra. Sino más bien, concretamente, es cuando hablamos de una unidad de registrar, concretamente. Entonces, se plantea ahora un problema de una unidad registral. Porque usted, a partir de la determinación de esa unidad registral, va a poder determinar los elementos a publicitar. Entonces, podríamos tener, por ejemplo, un sistema de folio personal o de folio real. Es muy distinto cuando se habla de la individualización de la unidad registral sobre la cual se va a garantizar la fortaleza de la protección. O sea, no es lo mismo decir qué propiedades tiene Santiago en Costa Rica, a decir que la propiedad que tiene Santiago en Costa Rica pertenece a Santiago. Vendríamos, entonces, a individualizar para, precisamente, diferenciar esta unidad registral de todas las demás con ciertos elementos concretos. A partir de esto, no serían los mismos elementos de un folio personal para poder tener acceso a la posibilidad de conocimiento, para poder satisfacer su necesidad de consumo. A partir, no es lo mismo hablar a partir de un folio personal que de un folio real. La doctrina y la realidad práctica ha hecho que todo el mundo se decante, al menos en nuestros países, por el folio real. Pareciera que hay más practicidad, por más certeza, precisamente, de esa individualización del objeto que estamos hablando. Pareciera que es mucho más eficiente. Hay países, por ejemplo, como El Salvador, ahora que hablamos de derecho comparado, que antes de la reforma, a principios de los 90, se utilizaban solamente el folio personal. Y también en ciertas unidades registrales, como en Costa Rica, en la que tenemos folios personales, pero meramente para temas de la prenda, que no es registrable. Por ejemplo, siempre utilizo el ejemplo que una máquina para hacer galletas no se puede registrar, pero sabemos que esa máquina podría costar unos, no sé, 20 mil dólares o 20 millones de dólares. El tema es que los índices de acceso, al final de cuentas, han eliminado la diferencia. Estamos hablando del tema de modernización, de digitalización de los registros. Por restrictores podemos llegar a cualquier información, pero siempre sí estamos seguros de que hay una diferencia concreta. Lo que sí es cierto es que, en tratándose de un folio real, en donde la unidad registral es la finca, desde el punto de vista del principio de especialidad, vamos a tener varios elementos. elementos objetivos y elementos subjetivos. Ya hablando de una unidad registral llamada finca, como un problema que debe definir la publicidad meramente formal. Entonces decimos que hay elementos subjetivos. Los elementos subjetivos sabemos que es la relación entre el sujeto titular y el objeto. Y acá podríamos hablar entonces de elementos subjetivos y objetivos, y la relación entre ambos. Y esto porque una cosa es, en elementos subjetivos, el titular, y tenemos que, en elementos subjetivos, podemos hablar de una descripción de la finca, como las cargas, todos los gradámenes que tienen la misma. Materia de perdón, relacionado concretamente con el principio de especialidad, es lo que se llama ahora el sistema de presunciones. El mismo que se desglosa en varias presunciones. Pero vamos a hablar hoy, en este ratito, de dos puntuales. La presunción de esa actitud, que tiene como propietario al titular del registral inscrito, y con respecto a la presunción de integridad, se tiene lo que existe en registro, o más bien, que lo que existe en el registro, existe para todo el mundo. O sea, que la descripción goza de la presunción, como dice la firmina. Pero, ¿qué es lo que sucede? Que lo que llamamos nosotros sistemas de presunciones, que son ficciones jurídicas, de manera paulatina, puedan verse fortalecidas. Por ejemplo, la presunción de esa actitud se ha visto sumamente fortalecida con el sistema de las nuevas tecnologías, que es muy importante, porque los índices de acceso, como dije anteriormente, los índices de propietarios, el tracto sucesivo respecto de la adquisición con el tema de consultas históricas en informáticas, etc. Todo esto se ve fortalecido con la condición de propietario. Pero resulta que la presunción de integridad respecto de la descripción de la finca, por ejemplo, de los elementos identificadores de la finca, es un problema de publicidad formal. ¿Qué elementos de cada uno de los actos y contratos que se escriben en el registro vamos a utilizar para describir los elementos objetivos y subjetivos que indica el principio de especialidad? O sea, por ejemplo, ¿qué voy a definir para individualizar al sujeto titular de una finca? Estamos hablando de publicidad formal. Podríamos decir, por ejemplo, el nombre completo, el número de ID, de cédula, el estado civil, porque tiene efectos de disposición de bienes, de ganancialidad, la profesión, la dirección, que son características que normalmente vienen en las escrituras públicas porque lo requiere la normativa a los notarios, notariado latino, esos principios que todos conocemos. Pero cuando nos planteamos en realidad qué es lo publicitable, por ejemplo, por un tema de protección de datos, que ahora hablamos del nombre completo, del número de identificación, entonces acá hay que diferenciar los elementos del acto para validez entre partes al momento que se firma la escritura, al momento que se constituye el acto, y otra cosa son los elementos formales publicitables para individualizar al titular registral de esa finca y su relación con el objeto. Lo que tenemos que ver es que los problemas que plantea la publicidad formal para un tema de seguridad jurídica, que de hecho así nace el derecho hipotecario, todos lo sabemos, que yo quiero saber si una persona me está pidiendo plata, que yo le preste plata, qué tipo de garantía está dando, qué limitaciones tiene ese inmueble, que no vacían de contenido el derecho de propiedad, porque una limitación, por ejemplo, y lo vemos en Costa Rica, muy puntualmente, con el asunto del mapa catastral, que es uno de los proyectos que tenemos ahora, es, podemos ver, por ejemplo, qué características urbanísticas de carácter ambientales podrían llevar a una limitación tal de la capacidad de disponer, que más bien pasaríamos casi a temas eventualmente de expropiación. Así las cosas no podríamos tener limitaciones tales que vacíen de contenido el derecho de propiedad para disponer de una persona, en tal caso pasaríamos de un derecho de propiedad puro y simple a una posibilidad, eventualmente, de indemnización, de expropiación. Entonces vemos acá que la descripción de los elementos publicitables, así como la presunción de exactitud, puede verse fortalecida por ese tipo de mecanismos de acceso a la información. La descripción de una finca, en tanto presunción de integridad, se ve fortalecida por variar esa descripción del dicho de las partes, de la descripción de las partes, de la descripción de los diferentes asientos, de eventualmente segregaciones o fraccionamientos que tienen las fincas, sin ningún respaldo, perdón, de carácter científico. Y esto es muy importante a una descripción que pasa de una presunción jurídica a una realidad científica como lo es, y aquí lo tenemos clarísimo, de un plano de dimensura levantado por un topógrafo. Y es que ese plano como insumo ya científico, hecho en el campo por un especialista, es meramente importante, tenemos certeza. Resulta entonces acá que aparece otro fenómeno, como por ejemplo son, lo hemos visto en Costa Rica, las rectificaciones de medida, el fenómeno de los traslapes, el fenómeno que por acá, es que se me pierde esto, de los traslapes, que hemos tenido muchísimos, el problema de las sobreposiciones, que hemos encontrado, son, al final de cuentas, problemas que se asoman cuando enfrentamos, y vuelvo al principio, la presunción de integridad, que es una mera presunción de carácter jurídico, ahora sí, con esas realidades físicas que son extraregistrales, es cierto, pero que se llevan al asiento por medio de un plano en una versión individual, pero también por medio de su versión integral, que es el mapa catastral, en el entendido de que es un cuadro de propiedades, que vistos como una unidad, que se ajustan a esa realidad extraregistral, en el tanto, descripción física de los inmuebles, y es acá donde ya podemos hablar, no solamente del tamaño de una propiedad, sino también de una ubicación de esa propiedad, por ejemplo, entonces vuelvo a confirmar que una presunción de integridad, se ve fortalecida por un medio, o por un insumo científico, derivado de otro profesional, que se integra a lo que es la constitución de un asiento registral, en su elemento descriptivo, y al menos en Costa Rica, no solamente es integrar el insumo plano como tal, sino también es integrar un mapa catastral que va más allá de darle una descripción de un entorno o una medida de una unidad concreta territorial, sino que es esa unidad en el entorno de todo un mapa que va a integrar no solo sus colindancias, sino que una serie de información que puede integrar aspectos de carácter urbanísticos, como dije, y de medio ambiente. Toda esa información se ve enriquecida a niveles muy específicos, y por tanto supera la información de mera presunción legal de descripción de una finca, y por lo tanto, lo que exista fuera del registro va a estar integrado al registro por insumos, como dije, de carácter científico y de carácter técnico. Entonces, acá vemos que es todo un cambio radical en lo que es la protección del tráfico de bienes, de afectación de los bienes, de ubicación de los bienes, de diferenciación de la naturaleza de los bienes, y ubicando cada una de estas diferenciaciones en el contexto de todo el territorio nacional costarricense. De tal manera que la decisión de consumo, o sea, esa posibilidad del propietario de saber qué es lo que está consumiendo, se va a ver muy enriquecida a los efectos de saber con certeza qué es lo que está comprando. Tenemos entonces que, lejos de ser solamente una mera fortaleza de los elementos publicitables para la descripción de la finca, se convierte a mediano plazo en la posibilidad de incorporar muchos elementos, no otros, muchos elementos que vienen a fortalecer situaciones de las necesidades para las decisiones de consumo de los adquirentes que actualmente no están solventadas, porque no hay claridad de la responsabilidad profesional del notario respecto de advertir, y luego con todo respecto para los notarios, de advertir las condiciones urbanísticas del bien, lo cual, por ejemplo, podría darse de que usted va a comprar una propiedad y se le ocurre abrir un taller mecánico. Resulta que el área, según el plan regulador de la municipalidad, del municipio, es residencial y nunca va a poder obtener una patente o un permiso para poder ponerlo en un taller automovilístico. O si las condiciones del área son, por ejemplo, quiero comprar una propiedad y las condiciones del área son para hacer una habitación de dos pisos y usted cuando compró quería hacer un edificio de cinco pisos. Entonces acá es donde podemos ver cómo la posibilidad que abre el insumo catastral, el mapa catastral que tenemos en Costa Rica, pues incrementa la seguridad jurídica del tráfico de bienes. Ahora, no podemos dejar de lado y siempre me gusta aclararlo, un evidente momento de transición porque en estos casos cuando integramos el registro y el catastro hubo un momento importante de transición porque en su momento el sistema de convertir un registro público de bienes inmuebles a un registro inmobiliario tuvo muchas críticas, es cierto, porque de alguna manera se hablaba de que lo que iba a traer la incorporación de un catastro del registro, lo que iban a traer eran puros problemas y por supuesto que trajo muchos problemas. Hay que tener claro que no es lo mismo tener una ficción jurídica, o sea, una presunción de existencia de una determinada cosa y basar el tráfico jurídico en esa situación, sobre todo en un sistema como el costarricense que no es de circuncepciones registrales o notariales, sino que el registro nacional se centraliza por acá. Evidentemente, la transición generó muchos problemas porque van a haber lo que en Costa Rica llamamos inconsistencias en la información y por lo tanto tenemos que pasar por un proceso de saneamiento de la publicidad registral y evidentemente tuvimos que sanear esto y lo va a pasar muy rápidamente. Las inconsistencias que se detectaron a aquel momento para poder eventualmente mediante un proceso de saneamiento poder, valga la redundancia, sanear toda esa publicidad registral porque al final de cuentas al registro nacional de Costa Rica y creo que a todos los registros del mundo lo que nos interesa es al final de cuentas publicitar información registral que sea completamente perfecta y compatible. Para poder llegar a obtener una publicidad fortalecida necesariamente hay que pasar por todos estos procesos y el principio de especialidad se ajusta en Costa Rica que es de los pocos países donde existe un principio de concordancia que es un principio espejo donde podemos unir el método científico que es el plano de catastro con información jurídica y de esta forma pues que exista concordancia entre ambos para así dar una publicidad registral perfecta tal cual lo mencioné. Creo que por mi parte sería lo que tengo que contarles de lo que ha sucedido en Costa Rica haciendo una vinculación o una relación con respecto a estos principios importantes para mí y también con respecto a lo que Costa Rica ha construido durante este tiempo y esperando a que las cosas mejoren por supuesto se requiere de muchísima inversión estamos trabajando mucho en esto desgraciadamente el registro nacional no funciona como funcionan los registros en Chile que sabemos que son corporaciones parecieras privadas o algo así se requiere un supuesto de gobierno y antes de poder invertir por ejemplo en información como lo hemos hecho durante muchos años primero hay que convencer al gobierno de que nos permita invertir tenemos un superávit enorme pero nos castigan y no dejan utilizarlo así que estamos trabajando en eso muchísimas gracias Santiago amigos y que va la orden muchas gracias mi querido José Antonio por tu participación y por lo que nos has contado respecto de lo que sucede en Costa Rica siempre es interesante saber qué pasa en otras latitudes también y si nosotros estamos tan perdidos como algunos piensan así que agradecido por eso nuestra siguiente invitada es la doctora Lourdes González ella es directora general de los registros públicos del Paraguay y estamos encantados de tenerla como ponente en este segundo seminario internacional así que Lourdes si estás lista por favor el escenario es tuyo muy buenos días sobre todo muchas gracias por la invitación a la Universidad Central de Chile a Santiago Marco a todos los demás amigos siempre es grato verlos al menos nos gustaría más compartir regresar con más periodicidad a la presencialidad pero bueno siempre hay buenas oportunidades también para hacerlo de la misma forma en que los demás se expresaron cuando nos plantearon o me plantearon participar de este seminario nos dieron un tema libre relacionado al derecho digital y mobiliario y me pareció simplemente atinente al mes en el que estamos tratar dos cuestiones por un lado el tema de la dirección general de registros públicos su creación y la problemática de la tierra ligada a nuestro país por donde viene por donde se visualiza una posible salida o estrategias les comento además que en mi país estamos a 19 días de unas elecciones generales varios candidatos presidenciales han abordado el problema de la tierra y sobre todo el grande fasaje en información y coordinación que existe entre las instituciones ligadas al sistema inmobiliario algunos dando fórmulas yo diría mágicas porque dicen que en 30 días van a solucionar el problema de la tierra y bueno aproveché esta circunstancia para decirles que sí existen muy buenas soluciones pero que llevarán tiempo sobre todo llevarán mucha voluntad política del nuevo gobierno y obviamente mucha inversión se necesita invertir en nuestro sistema inmobiliario en todas las instituciones ligadas a la tierra para encontrar esas soluciones que esperan sobre todo los habitantes de este país quiero pasar a hacerles mi presentación a ver un poquito quiero saber si lo están pudiendo visualizar se ve Lourdes se ve ok perfecto entonces les decía yo que quería referirme a la institución la dirección general de registros públicos porque esta institución acaba de cumplir el 3 de abril de este año 152 años de historia y para hablar de su historia necesariamente tengo que ir a los años previos a esos 152 años porque el Paraguay sufrió un ataque cruento en una guerra denominada la triple alianza y por qué triple alianza porque se aliaron tres países Brasil Argentina y Uruguay contra el Paraguay así las cosas esta guerra se desarrolló durante los años 1865 y 1870 y al final de la guerra el escenario de mi país era el siguiente un estado que había perdido por completo su solidez política una población diezmada no solamente en cuanto a su cantidad sino también sumida en la más extrema pobreza habitantes que habían sido obligados por las tropas enemigas a abandonar sus hogares sus bienes sus documentos y se encontraban escondidos en los montes para los pocos que habían sobrevivido a esa guerra y por supuesto las instituciones públicas estaban destruidas sobre todo en cuanto a lo que hacía el acervo documental de las instituciones de manera que la primera el primer gobierno posguerra de 1871 la primera misión que tenía era reconstruir el país tratar de reforzar todo aquello que pasaba por lo económico lo político lo social etcétera y en ese orden de cosas lo primero fue pedir una ley la ley del 3 de abril de 1871 por el cual se crea una muy importante oficina denominada oficina de hipotecas de la república y registro general de la propiedad que emprendió su tarea registral con la apertura de tres registros el de dominio el de hipoteca y el de embargo y esta ley es muy interesante porque en primer lugar es la única ley en 152 años que propugnó la obligatoriedad de la registración de los títulos de propiedad hoy día obviamente en nuestro sistema registral la registración de los títulos es absolutamente voluntario voluntaria de manera que esta ley debía ser obligatoria por los fundamentos que también esbozaba siendo muy significativo aquello que dice entre los fundamentos que esta ley pretendía en 1871 evitar futuros litigios y llevar la diapositiva no están pasando para que lo hagas manualmente por favor ahí se ve ahí van pasando perfecto entonces decía yo que esta ley lo que pretendía era asegurar aquellos prestamistas que habían dado dinero sobre hipotecas la seguridad de recuperar sus préstamos dado aquello que señalaba antes la devastación profunda que aquella guerra trajo a los habitantes de la república y siendo que la mayoría de los mismos habían sido arrancados de sus hogares y dispersos en los montes habiéndolo perdido todo planteaba entonces como muchos habitantes habían perdido sus títulos de propiedad un mecanismo suplementario para hacerse de un nuevo título y que se daba o se daría a través de una información testimoniada prestada por aquel habitante ciudadano extranjero ante un escribano público y esa información testimoniada repito y protocolizada era la que suplantaba el título de propiedad y que finalmente iba al registro público a ser inscrito con esta situación decía de devastación no le cupo otra cosa al gobierno de turno que dejar llevarse por tomar numerosos empréstitos entre los años 1871 y 1872 y también a la venta masiva de tierras públicas sobre todo extranjeros e inmigrantes y de los numerosos y vastos yerbales que en este momento tenía nuestro país a fin de obtener aquellos recursos que le pudieran permitir cancelar la alta deuda pública local e internacional que se mantenía todo por causa de la guerra decía yo que los campesinos fueron despojados de sus tierras existían pueblos enteros que quedaron en propiedad privada y hoy eso lo seguimos manteniendo en algunos distritos del país algunas ciudades en las cuales no cuentan aún hoy día después de 152 años con títulos de propiedad para un determinado distrito bajo este sistema de tenencia de tierras que se impuso en la posguerra hay que sumar que en la época previa y en la época de la independencia sobre todo no se requería título de propiedad para utilizar tierras del estado recién en el año 1870 con la promulgación de la de la constitución de ese mismo año en su artículo 19 se consagra la propiedad privada y en ese entonces la falta de títulos representaba evidentemente un problema para firmar los derechos consagrados por la constitución y los gobiernos de la posguerra obviamente realizaron sus intentos sucesivos por regularizar la situación legal originada vuelvo a repetir entre los años 1871 y 1872 ahora bien dentro de todo este escenario dijimos se crea esta institución la oficina general de hipotecas decía yo con la apertura de los primeros registros y que luego por sucesivas leyes que se fueron dictando a partir de entonces fue ampliando la gama de registros a su cargo y ya más adelante les mostraré cómo hoy día se haya organizada esta institución y acá lo importante también de señalar es que hasta el día de hoy y desde 1905 los registros públicos se hallan bajo la órbita del poder judicial o sea la dependencia orgánica funcional de nuestros registros se haya bajo la corte suprema de justicia en el año 1981 se dicta la ley 879 a la que llamamos código de organización judicial porque es la ley que regula todo lo atinente a la organización y competencia de los tribunales de los auxiliares de justicia y de los registros públicos y con ella con esta ley se los registros públicos adoptan la denominación que hasta hoy perdura que es la de dirección general de los registros públicos con todos los registros que hoy mantenemos y acá les paso un organigrama obviamente en la parte superior la corte suprema de justicia la dirección general registros públicos con sus tres direcciones la dirección de automotores la dirección de registro inmobiliario y la de no inmobiliario bajo la cual están los registros de poderes anotaciones personales derechos patrimoniales en las relaciones de familia personas jurídicas registro público comercio y el registro del índice de titulares esta dirección general mantiene oficinas algunas descentralizadas y otras desconcentradas como la oficina del registro del automotor en todos los departamentos del país y simplemente para que se hagan una idea de cuál es el movimiento anual que venimos manteniendo en ingreso de documentos e igualmente de digitación y digitalización de títulos de propiedad estos son nuestros números en la columna de la parte derecha pueden ver los números de entradas o sea qué número de expedientes ingresan por año a esta institución vemos que si bien durante la pandemia y eso habrá ocurrido en la mayor parte de nuestros registros los números descendieron el año pasado realmente cerramos con números altísimos en ingreso de documentos y que no nos han dejado respirar en los últimos tres meses en este primer trimestre del año porque todo lo que ingresó noviembre de diciembre ha sido realmente muy alto número ahora bien cuáles son los obstáculos a la regularización y formalización de predios en mi país comencemos por decir de que como ha ocurrido en ciudades de países de la región en el Paraguay se ha verificado un crecimiento bastante exponencial en el sector inmobiliario y eso se ve se nota con un simple paseo con la construcción de numerosos edificios habilitación de parques cerrados conjuntos inmobiliarios privados loteamientos en casi todo el país parques industriales sin embargo este crecimiento inmobiliario ha sido inversamente proporcional al fortalecimiento que el Estado ha prestado a las instituciones públicas ligadas a este sector en cada gobierno yo lo decía antes siguen arrastrándose las mismas e idénticas problemáticas que los candidatos de hoy día próximos a las elecciones algunos de ellos les decía prometen solucionar en 30 días y que refieren primordialmente a la falta de una determinación precisa de los inmuebles sobre todo rurales también urbanos pero sobre todo rurales de ubicación física y de limitación de estos inmuebles por ello también pasa acá la problemática de la formalización documental estas propician obviamente periódicas invasiones de tierras a inmuebles sobre todo privados atropellos ocupaciones violentas un sin número de casos de superposiciones de títulos entre otros y esta falencia obviamente se traduce en la falta de regularización predial a esto también tenemos que sumar de que en el concepto ciudadano hay una constante confusión e igualmente de las mismas autoridades y funcionarios de las competencias y roles de las instituciones que están ligadas a este sistema inmobiliario y sobre todo los que se dan en el ámbito de los municipios del catastro del registro y acá decir que los municipios si bien cuentan con autonomía y autarquía constitucional el servicio nacional de catastro es una institución que depende del poder ejecutivo mientras que el registro ya les decía que depende del poder judicial entonces esto también propicia que las descoordinaciones sean frecuentes la falta de criterios unificados sean muy regulares eso desemboca obviamente en que muchos usuarios no sepan con precisión qué es lo que les va a pedir cada institución se superponen requisitos se contrarían requisitos y ese es el escenario diario que encontramos en nuestras oficinas a todas estas situaciones nosotros por lo menos y humildemente desde el ámbito de la visión registral hemos encontrado algunas posibles salidas y obviamente las ponemos a disposición de estos candidatos y del futuro gobierno ojalá se dé con este gobierno que será electo el 30 de abril y tomará juramento y entrará en funciones el 15 de agosto de este año que sobre todo el sistema registral hay que verlo como un todo en el cual están vinculadas numerosas instituciones aparte del registro del catastro de las gobernaciones y que no se trata simplemente de abocarse a poner remedio o solución a una de ellas sino que la visión vuelvo a repetir tiene que ser del todo acá nosotros listamos algunas de las instituciones que más significativas en la cual podemos englobar al sistema inmobiliario existen otras obviamente y obviamente necesitamos una reforma legal a este exponencial crecimiento urbanístico tampoco se ha compasado una reforma normativa lo cual nos trae un sinnúmero de problemas en el ámbito registral con lo cual nosotros ponemos sobre la mesa de que necesitamos una reforma integral del derecho que regula a los registros públicos y también al catastro el registro público cuenta con una ley que tiene más de 40 años de vigencia y el catastro ni siquiera cuenta con una ley cuenta simplemente con un decreto ley del año 52 más una constitución nacional del año 1992 de manera que necesitamos más que una urgente reforma que contemple sobre todo las nuevas formas de urbanización las regule apropiadamente y también establezca mecanismos menos burocráticos de regularización y formalización previa a esto hay que sumar los requerimientos en innovaciones tecnológicas que requieren no solamente el registro sino también el catastro y para ello necesitamos contar con un plan nacional de desarrollo con una estrategia transversal de gobierno electrónico moderno al cual hay que incorporar firma digital en la mayoría de nuestras instituciones fortalecer las bases de datos de registro de catastro y que estas trabajen bajo un mismo sistema eso es sumamente importante algunos países sabemos muy bien que han optado por fusionar el registro y el catastro y le ha funcionado muy bien por prueba de ello es Costa Rica por ejemplo mientras que nosotros con un buen sistema de coordinación convenios asequibles sistemas informáticos compartidos han podido dar remedio a alguna de las de los desfasajes en los datos que maneja tanto el registro como el catastro obviamente también acá todo pasa por incorporar nuevas o incorporar innovaciones simplemente decir esto con el documento notarial y el expediente electrónico hay que decir que la Corte Suprema de Justicia desde el año dos mil catorce ha incorporado el expediente electrónico y con ello también desde el año dos mil catorce todas las comunicaciones de los juzgados en todo el país con el registro se manejan de manera electrónica un juez puede pedir una orden de embargo a las ocho de la noche y llegar al registro informáticamente caer en nuestra mesa de entrada a las siete de la mañana del día siguiente y la contestación obviamente del registro también se da de manera electrónica de manera que en el ámbito puramente judicial y en el ámbito del documento electrónico hemos avanzado pero obviamente nos falta más y nos hace falta más pensar como gobierno electrónico facilitando estrategias que permitan sobre todo al ciudadano reducir el costo de la reforma del estado ofrecer más y mejores servicios ciudadanos asegurar la transparencia de actos de gobierno aumentar la eficacia y eficiencia de la gestión pública fomentar la participación ciudadana y el fortalecimiento de la democracia sobre todo a través de mecanismos que transparenten los datos del registro y del catastro se necesita un urgente cambio de paradigmas en la atención del ciudadano y esto lo reconocemos sobre todo desde el registro los usuarios muchas veces cometen errores o presentan documentaciones que luego salen observadas porque desconocen los trámites y competencias a cargo de las instituciones ligadas al sistema inmobiliario y para ello también necesitamos cambios de paradigmas vuelvo a repetir en nuestras instituciones fortaleciendo las comunicaciones a través de redes sociales fortaleciendo obviamente las capacitaciones a los auxiliares de justicia llámense estos abogados notarios públicos peritos etcétera y en lo que hemos digamos diagramado es también que se necesita una coordinación mucho más efectiva y eficaz en cuanto al Servicio Nacional de Catastro y las oficinas de inmuebles del registro con una retroalimentación y cruzamiento permanente de datos a través de un sistema integrado que es de lo que antes les hablaba se ha hecho un una un primer intento entre los años 2007 y 2013 a través de un proyecto de modernización en este sistema integrado sin embargo esto no funcionó y a partir de allí a todos los gobiernos que han venido de turno les hemos dicho la misma cosa necesitamos un sistema integrado de información catastro registral de manera urgente también hemos pensado en que necesitamos la unificación de la nomenclatura identificación inmobiliaria de los inmuebles esto trae obviamente mucha confusión en los usuarios porque el catastro llama o designa el inmueble de una forma el municipio de otra el registro de otra y esto no solamente trae aparejada confusión sino también permanentes errores nosotros soñamos en una designación única inmobiliaria y esto también es algo en lo cual hemos venido trabajando y sin embargo se necesita de esa reforma legislativa para hacerlo acogerlo y reglamentarlo propiamente pero digamos la fórmula está lista hay que usarla y hay que sobre todo necesitamos en este momento voluntad política también tenemos una expectativa de modelo integral de la dirección general registros públicos con ligada a la misión institucional esto está digamos dentro del marco de nuestra visión institucional con un marco jurídico apropiado con procesos registrales mucho más claros y menos burocráticos incorporar tecnología de información con una gestión de calidad la profesionalización permanente de la función registral políticas institucionales un gran problema que tenemos hoy día es nuestro acervo documental necesitamos gestionar mejor ese acervo documental y la participación obviamente de todos los sectores involucrados tanto públicos como privados en este quehacer registral y con buenos indicadores de desempeño obviamente que permitan permita a la población saber cómo se maneja cómo hace y cómo está gestionando esta institución pública y de la misma manera lo vemos al catastro con digamos el mismo modelo la unificación legal a través de la reforma que se haga tendrá que necesariamente unificar los requisitos y procesos municipales catastrales registrales porque creemos que esta es la única fórmula con la cual se reducirán costes y tiempos que mejoren las transacciones inmobiliarias y en definitiva promuevan la economía del país con mejores expectativas no sólo para el ciudadano paraguayo sino también para el inversor extranjero y acá simplemente para terminar y esto vuelvo a decir más que nada quiero crear conciencia ya que estamos próximos en unas elecciones generales de que resulta imperativo abordar de manera urgente en el próximo gobierno estos propósitos y expectativas que mejorarán el clima de negocio las inversiones la claridad de la gestión pública sobre todo la que refiere al sistema inmobiliario con el establecimiento de normas bases y principios que armonizan y homologuen la organización y funcionamiento de los registros públicos inmobiliarios y de los catástrofos definir lineamientos generales para la creación y operación de un sistema único nacional de información registral y catastral la creación de una jurisdicción inmobiliaria que la hemos también traído como idea y que funciona muy bien en República Dominicana para quienes lo conocen con la creación de de jueces y tribunales especializados y eso trae un poquito de colación a lo que decía Marco antes una gran problemática que tenemos en nuestros países es que en nuestras universidades sobre todo en las facultades de derecho no no se enseña derecho registral solamente en las carreras de notariado hay algunas materias ligadas al derecho inmobiliario registral pero quien se recibe de abogado y que el día de mañana va a ser juez incluso ministro de corte tiene muy poca idea de lo que es el derecho registral y contra eso realmente también hay que batallar también la adecuación jurídica y tecnológica de acuerdo a criterios únicos para homologar armonizar y calificar documentos con acceso al registro facilitar la información para la seguridad jurídica en materia de seguridad los objetivos prioritarios ofrecer al ciudadano la consolidación de datos de los inmóviles registrados que es lo que aspiramos todos y con ello termino esta presentación con este pensamiento de decir de que un estado que garantice y respeta el derecho de propiedad se refleja en un país próspero y seguro es lo que queremos todos para nuestro Paraguay y sin embargo uno que lo desconoce siempre siempre navegará en la inseguridad la pobreza y la inestabilidad como lamentablemente ya les contaba hemos ido viendo en cada gobierno de turno lamentablemente ojalá este cambio de gobierno sea mucho más esperanzador en todo de estos objetivos en toda esta visión y que en la próxima invitación que me cursen les pueda decir bueno mi país ya existe al fin voluntad política para poner a nuestras instituciones en primer lugar desde mi parte muchísimas gracias por la invitación y por estos minutos que me han dado muchas gracias Lourdes te agradecemos que nos hayas dado un panorama tan amplio del sistema registral inmobiliario en Paraguay me imagino que habrá comentarios después de para efectos digamos de alguna pregunta que haya o simples comentarios o opiniones respecto de esta ponencia así que muchas gracias bueno el último exponente soy yo y voy a ser como el profesor argentino Rabinovich que se presenta a sí mismo así que ustedes me conocen soy Santiago Zárate soy doctor en derecho y además soy el director del del magíster en derecho inmobiliario registral de la universidad central y profesor de derecho civil en esa casa de estudios lo que quiero conversarles en estos breves minutos tiene que ver con una reflexión en torno a un un artículo esto nació a propósito con un artículo que presenté en una revista y que no fue publicado porque digamos no se tenía conocimiento de lo que voy a contarles ni tampoco hay gente como preparada parece en el ámbito civil como para haber iniciado digamos un buen arbitraje en torno a esto eso no quiere decir que no exista la posibilidad de publicación pero se los planteo porque justamente todos estos temas como bien decía Marco Antonio en alguna parte de su exposición requieren de un conocimiento especial y por lo tanto los simples conocimientos de derecho civil no sirven ¿no? bueno ustedes saben que en mi tratado y antes en la tesis doctoral aborde justamente el problema de de saber cuáles eran las fuentes de nuestro sistema registral inmobiliario y lo señale en esa oportunidad también de esta podríamos decir familiaridad con la constitución de la hipoteca que era lo más importante bueno el punto no es referirnos básicamente porque así lo podemos hacer en otra oportunidad respecto de si la inscripción en Chile es constitutiva o no sino que lo que me pregunto yo es si el registro tiene un carácter jurídico o simplemente factual respecto de las situaciones jurídico reales que afectan obviamente a bienes inmuebles en su más amplio espectro entonces la pregunta inicial y aquí abro digamos la hipótesis ¿no? es preguntarnos o decir más bien esta es la consigna ¿no? no más que preguntarnos sino que la consigna derechamente es que nuestro registro no es de hechos sino que es de derechos ¿sí? tampoco es de títulos sino que también es de derechos y esto parte creo yo por un un tema que tiene relación con la formación del libro segundo de nuestro código civil ustedes saben que el libro segundo se refiere a los bienes ¿no es cierto? entre otras cosas su uso disposición uso y goce dice ¿no? en el libro segundo además de los modos de adquirir el dominio y de ciertas limitaciones al dominio bueno resulta claro que al tratar de la tradición pasamos justamente de pensar la el sistema posesorio nuestro desde la perspectiva del derecho romano y en el derecho romano no existía una diferenciación a propósito de la tradición de las cosas muebles e inmuebles sino que ellas se transferían ¿cierto? a partir de los requisitos de la tradición de la misma forma fueran bienes muebles o fueran bienes inmuebles por lo tanto cuando adviene la idea del registro que no fue propiamente de don Andrés se plantea la idea de de que la registración esta vez alcance ya no a las hipotecas como en el reglamento de la ley de 1845 sino que a la propiedad y desde esa perspectiva entonces había que comenzar un estudio acerca de cuál es el mejor sistema para nuestro país reconociendo obviamente las falencias que se tenían cognitivas en ese tiempo de conocimiento más bien respecto de lo que pasaba en el resto del mundo entonces algunos se basan mucho en este famoso mensaje que no es otra cosa que un discurso político y que plantea ciertas cosas que a la larga digamos hacen pensar en el absurdo de que a contar de la dictación del código civil el mensaje también podría aplicarse como una norma formal cosa que no es es un antecedente histórico obviamente pero que no tiene mucha relevancia a propósito del registro y esto es muy importante entender por cuanto todo lo que es el articulado del código civil referido a la tradición de los bienes inmuebles se separa del sistema posesorio de raigambre romana porque por una influencia obviamente de los textos que rondaban en ese tiempo me estoy refiriendo por ejemplo a las concordancias decimonónicas que algunos autores españoles llaman de esa manera por favor podría apagar eso muchas gracias bueno como decían algunos autores españoles estas concordancias decimonónicas provenían de ciertos textos uno es el de Saint-Joseph de 1840 escrito en francés que trae una traducción de todos los textos legales que se referían a los códigos civiles de esa época pero además también en una versión de 1847 que también se refirieron a las leyes hipotecarias existentes en el mundo bueno de esa de esa gran obra de este autor francés después se hizo una traducción por abogados de España de Madrid específicamente Berlangue Muñiz quienes tradujeron este texto con algunas imperfecciones obviamente porque como dicen los italianos los traductores son traidores ¿no? bueno dicho eso se plantea entonces a partir de estos textos que también están el de Florencio García Goyena ¿no? y las obras de Antón de Luz Uriaga que se refieren justamente a una especie de proyecto ¿no? de código civil que fue después publicado digo una especie porque fue una publicación que hizo después García Goyena cuando no se logró la promulgación de ese proyecto bueno y este proyecto planteaba también en el libro tercero la existencia de un registro público ¿no? las normas de ese registro público las trabajó muy bien Antón de Luz Uriaga bueno entonces nuestro nuestro registro tiene influencias más bien foráneas y no de seguir digamos todo lo que era la la tradición de el derecho romano por un lado y también la de la legislación española sobre todo del siglo XVIII por lo tanto entonces todas las normas del código civil que dicen relación con el registro están a propósito de la tradición y esto por una influencia de una norma que es el artículo o parágrafo 431 del código civil austriaco ¿no? que se encuentra en varias fuentes digamos y que tuvieron los codificadores a la vista en virtud de esto se estableció ¿no es cierto? que la inscripción iba a ser constitutiva ¿por qué? porque la inscripción en ese código es también constitutiva y pero con algunos problemas de técnica jurídica y de técnica legislativa vamos a decir no jurídica sino que de técnica legislativa ¿por qué? porque se planteó la necesidad de que la inscripción fuera del título en un registro y ahí se plantea entonces el problema de establecer bueno esto es un sistema de títulos de inscripción de títulos o simplemente de o es de derechos reales no sé quién tiene abierto el micrófono por favor si lo puede cerrar gracias bueno dicho esto vamos a a textos ¿no? cuando el artículo 686 nos señala que la tradición ¿no? del derecho de dominio o del dominio sobre bienes raíces se hace por la inscripción del título comete el primer gran error de técnica legislativa ¿y por qué digo esto? porque lo que se inscribe no son títulos sino que es el derecho real y de hecho cuando dice la tradición se hace por inscripción no es del título sino que del derecho real y esto lo podemos comparar también con lo que se señala en el reglamento ¿no? el artículo 57 solamente obliga al que se presenta en el registro a exhibir al conservador el título ¿por qué? porque el título no es más que aquel documento o antecedente que contiene el derecho inscribible en este caso el dominio puede ser también referido a la hipoteca puede ser también referido a otros derechos reales en cosas ajenas pero de todas maneras lo que se hace no es la inscripción del título porque esto digamos provocaría ¿no es cierto? que estaríamos frente a un registro que solamente agrega títulos y sin embargo no es así por otro lado el concepto de de inscripción nos nos lleva a pensar o repensar qué es lo que la legislación que se tomó en consideración para esta legislación es lo que entiende por inscripción y la inscripción no es otra cosa que un resumen de lo que se encuentra en un documento que es el que se presenta o accede al registro y por otro lado está el sistema de transcripción que justamente es copiar íntegramente el sistema el título ¿no es cierto? en el registro cosa que no ocurre en Chile porque si uno observa el artículo 78 es clarito cuando señala solamente algunos aspectos del título son los que se toman en consideración ¿para qué? para confeccionar luego la inscripción de esta manera no es el título no el que se inscribe sino que es un extracto o un resumen de lo que aparece en el título que es de importancia inmobiliaria obviamente ¿no? en algunas en algunas otras en algunas otras sesiones también me he referido a estos monstruos ¿no es cierto? que acceden al registro que son los mutuos hipotecarios ¿no? está el contrato de compra-venta ¿no es cierto? luego está el mutuo después está la constitución de las hipotecas las prohibiciones etcétera etcétera bueno y entonces uno se pregunta ¿qué es lo que se va a inscribir? ¿o qué? bueno no podríamos inscribir el título de compra-venta ¿no? porque la compra-venta es causa-traditionis ¿no? es justamente el título que sirve para realizar la tradición pero no no es el título mismo el que accede ¿no? sino que es lo que contiene esa parte de esta gran escritura el mutuo no va a acceder al registro ¿no? y salvo que uno piense claro evidentemente por el el quantum que trae el mutuo ¿no es cierto? para la constitución de la hipoteca pero eso es otra cosa tampoco el mutuo porque no contiene el mutuo como contrato tampoco contiene un derecho inscribible contiene datos datos que sirven ¿para qué? para la constitución de las hipotecas que también acceden al registro pero en esta en esta ocasión si corresponde que ingresen lo mismo que pasa con las prohibiciones de enajenar y podríamos hablar latamente de si corresponde su inscripción o incluso si uno puede soslayarlas ¿no? en la enajenación posterior de los inmuebles por lo tanto entonces el artículo 686 comienza con esta este problema esta problemática del título pues bien en doctrina fíjense ustedes que la terminología emplea de diversas formas esto de los títulos ¿no? incluso se refiere a documentos en algunas normas ¿no? el mismo artículo 57 por ejemplo habla de documentos ¿no? y entonces creo yo que es bueno en este caso seguir alguna doctrina y en este caso me he basado en lo que dice Díez Picasso ¿no es cierto? y Chico Ortiz ¿no? que son dos grandes juristas españoles ¿no? y que pueden sistematizar los sistemas imperantes históricos y también dogmáticos en el mundo ¿no? hay algunos autores que consideran que en el registro de propiedades se inscriben títulos ¿no? ¿por qué? porque entienden que en nuestro sistema no puede hablarse de verdaderos derechos reales inscribibles ¿no? ya que la teoría del título y el modo ¿no? provoca que esos derechos reales no sean acuñados ¿no? esto es que adopten que adopten la forma del envase o título que los contiene ¿ah? aunque obviamente y siguiendo la nomenclatura y lenguaje español ¿no? el registro o en el registro se tome razón de los actos o negocios jurídicos o sea está tomando en consideración estos autores los títulos en un sentido material ¿ah? o se debe producir algún efecto jurídico real y esa toma de razón que aparece obviamente hasta en los textos del siglo XVIII ¿no? se lleva a cabo justamente a través del título formal o el documento en que el título o digamos en sentido material está contenido esa es como una de las de las aristas ¿no? o una de los de los pensamientos otros autores entienden que lo que se inscribe es un derecho real ¿no? y en eso creo yo que estoy dentro de ese grupo ¿no? y por lo tanto lo que se inscribe son las circunstancias contenidas ¿no? en el título que es el que se presenta es el documento que se presenta y se exhibe y de hecho usa esa palabra el reglamento exhibir ¿no? al conservador de bienes raíces y por lo tanto lo que verdaderamente importa de esas circunstancias contenidas en el título son los requisitos para la constitución del derecho real pero además del titular de ese derecho real ¿no? que es el fin exclusivo para el que se creó obviamente nuestro registro de propiedad y esto evidentemente ayuda a entender cuál es ¿no es cierto? el carácter constitutivo también que tiene nuestra inscripción y por último lo típico es que hay tesis intermedia entre esos Ramón de la Rica ¿no es cierto? y Arenal y también la Cruz Verdejo que señalan que el registro de propiedad es simplemente un registro de títulos pero no de modos ¿no? y la más señalada entre estas posturas quizás es la que dice que y aquí cito ¿no? a la Cruz Verdejo se matriculan fincas y la finca según este autor es la unidad básica del sistema se inscribe en títulos señala el autor o sea se toma razón de los actos o negocios jurídicos y se publican derechos ¿no? y el registro entonces proporciona al conjunto de interesados ¿no? y por lo tanto también a la sociedad información que decía ¿no es cierto? José Antonio esta cognosibilidad o posibilidad de conocer los derechos inscritos dominio y otros derechos de naturaleza real por lo tanto si ustedes se fijan dentro de la dogmática también hay posibilidades de plantearnos ¿no es cierto? diversas formas de entender cómo funciona el registro a partir de esta de esta singularidad yo soy de los que escribe obviamente aquí nuestro registro tiene un carácter jurídico ¿no? y por lo tanto no tiene el carácter tampoco de un registro factual o sea en ninguna parte si el artículo vemos el artículo 31 lo que existen son los libros del registro de propiedad que según el 582 claramente podía ser entendido como sinónimo aun cuando tengo cierta cierta diferencia con eso con el dominio ¿no? por lo tanto el primer libro grande es el registro propiedad y registros parciales como el de hipotecas y gravámenes y de prohibiciones e interdicciones por lo tanto entonces ya desde esa desde esa particular mirada no solo el código civil señala esto sino que también el reglamento que es obviamente la obra detallada ¿no? en la cual se desarrolla todo el sistema con posterioridad también se siguen usando estas expresiones de los títulos que deben inscribirse y los títulos que pueden inscribirse nuevamente técnicas legislativas ¿qué importa que un título pueda o deba inscribirse? si el punto está en que ¿qué es lo que accede ¿no? al registro si son situaciones jurídicos reales o simplemente publicidad noticia ¿no? de títulos y no es el punto entonces ahí tenemos otro problema del uso del lenguaje y así se reiteran otras normas a través digamos de el reglamento utilizando la misma palabra de tal manera entonces que yo concluyo que tomando en consideración y aún a pesar de que exista cierta dogmática que diferencia una y otra postura de todas maneras nuestro registro obedece más a estas circunstancias vale decir tiene un carácter jurídico pero además no es un registro de títulos sino de derechos reales eso es lo que tenía yo para contarles brevemente así que muchas gracias por haber escuchado bien a continuación quisiera dar la palabra para en esta segunda mesa recordar que estuvieron con nosotros José Antonio Quirós que es registrador de la propiedad de Costa Rica y Lourdes González que es la directora de los registros públicos de el Paraguay y quien les habla así que abro entonces la posibilidad de comentarios opiniones y preguntas por favor José yo le daría primero la palabra a don José Ramírez José Ramírez levantó la mano si no me había fijado quiero hacer una pequeña aclaración respecto a algo que yo dije pero mejor que el público participe ¿no? así que por favor José José muy buenas tardes excelente mesa las dos mesas mi pregunta va guiada hacia el profesor Zárate don don Zárate respecto a lo que usted comenta que es una inscripción de derechos real en el fondo y no de hechos ni tampoco de título directamente sería una crítica a lo que se nos pasó en el pregrado respecto a la teoría de la posesión inscrita eso es efectivamente en esa situación efectivamente José gracias por la pregunta esto se encho con lo que también comentó Marco Antonio Sepulvia en su exposición esto de que hay que abandonar justamente esta idea que nació con Humberto Truco en 1910 que estuvo cumpliendo hace poquito pero que uno advierte digamos que proviene del mismo del mal entendimiento histórico de la institución hace un rato escuchábamos a Lourdes contarnos un poco de la historia de ellos y fíjense que tenemos la misma historia en el aspecto posesorio ¿por qué? porque antes del registro no existía nada esto es como el génesis de la Biblia antes no existía nada y por lo tanto entonces el registro constituye un hito importante dentro de digamos de la historia del derecho inmobiliario probablemente tal ¿no? porque antes había habido registro que decía yo creado por la ley de 1845 y que se reflejó en el reglamento de 1848 que se refería a las hipotecas ¿no? y en las hipotecas se ha tomado razón aun cuando en el reglamento se usa la palabra inscripción pero se usa la inscripción como se usaba en ese tiempo en España o sea a propósito de la real pragmática de 1768 o sea como una toma de razón ¿no? y por eso yo eludía a esta expresión española porque me parece atingente y el tema digamos justamente usted no encuentra en ninguna parte ni en el código civil digamos en las normas de la tradición ni en el reglamento cosa que no tomó en consideración Humberto Truco la alusión al registro de posesiones ¿no? sino que esto tiene una explicación que el mismo reglamento se encarga de asumir que es que antes del registro no había cómo ¿no es cierto? de alguna manera saber quién era dueño de ciertos inmuebles ¿no? lo único que se sabía era que se ¿no es cierto? se habían constituido hipotecas sobre bienes raíces de ciertas personas pero no había ningún registro que diera fe de que ¿no es cierto? se había constituido el dominio sobre eso entonces ¿qué es lo que se optó? se optó por que para efectos del acceso al registro quien no tuviera título pudiera aprobar por la posesión material o natural como dicen los dogmáticos su tenencia ¿no es cierto? de una porción de terreno sea urbana o rural y esto es lo que justamente es lo que se buscó con el artículo 693 del código civil y del 58 del reglamento que ambas en su totalidad podemos hablar de la inmatriculación vale decir la primera inscripción que se realiza en el registro entonces la pregunta es ¿puede acceder la posesión al registro? históricamente así se hizo ¿cuándo? no existía título si usted no tenía una merced o una concesión graciosa ¿no? del rey usted no no podía aprobar de ninguna manera que no fuera la tenencia material su dominio ¿ok? y el código civil toma también esto respecto de la de la de la de la posesión pues si usted lee el 700 se da cuenta que el artículo 700 dice en una parte que al poseedor se le reputa dueño mientras ¿no es cierto? otro no señal es serio entonces desde esa perspectiva el registro es nuestro es jurídico y así lo dice claramente el 686 y la posesión no puede tampoco acceder y esto ¿y por qué no accede? y accede excepcionalmente tal vez a través del DL 2695 que es una cosa excepcionalísima ¿no? y extraordinaria que no puede ser considerada regla una regla una regla general sino que todo lo contrario pero si usted toma en consideración el principio de especialidad ¿no? se da cuenta que el titular inscrito ¿no? es el que aparece en el registro y usted si es poseedor y no es dueño además de de la cosa poseedor en el sentido abstracto ¿no? pero si usted es el titular inscrito nadie lo va a tocar porque está protegido justamente por el registro que es el punto ¿no? y por lo tanto si alguien que no es dueño ¿no? quiere hacer tradición se va a topar con que hay un titular inscrito ¿no? y ese titular inscrito obviamente está ahí y puede haber hasta muerto ¿no? donde se producen los mayores problemas es el tema de la sucesión ¿no? pero usted ya tiene ahí algo importante que es que lo protege el registro pero usted no puede acceder siendo un poseedor de hecho cuando he tratado este tema con profesores de derecho romano justamente hablábamos de ese tema ¿no? porque en realidad el registro lo que es es un registro de titularidades ¿no? en definitiva sobre derechos reales obviamente pero lo más importante es el titular inscrito y en cambio en el derecho romano es el poseedor ¿no? quien tiene la cosa ese es el tema y por lo tanto puede adquirir en algún momento por la prescripción cosa que está vedada como sabe también el profesor se vuelve en Chile ¿no? hay otro hay otra persona disculpa José María José sí María José Piero sí hola ¿se escucha? estoy un poco resfriada no sé si se escucha bien sí tengo la duda respecto al tema de los loteos brujos ¿en eso se anexan las posesiones? por esta ficción legal de la ley 21.095 ¿no? ¿por eso se vuelve? ah quiere que conteste yo digamos bien bueno María José bueno me 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 hizo el pase a Santiago con buen medio campista ¿no? ahora espero no tirar la pelota fuera del arco ¿no? sino que hacer igual bueno no es que el tema de los loteos brujos es un poco distinto María José porque los loteos brujos en definitiva son subdivisiones ilegales voy a tratar de explicarlo de la forma más sencilla ¿no? y en consecuencia son contrarias a derecho por de pronto entonces estas subdivisiones no van a tener acceso al registro no debiesen tener acceso al registro e incluso más incluso hay instrucciones hoy día expresas a nivel de ministerios y nacionales y también lo ha dicho la contraloría general de la república porque ese era un subterfugio que se usaba antiguamente ¿no? se cometía la trampa se hacía la trampa ¿no? porque bueno en nuestros países parece ser que somos expertos en aquello ¿no? en inventar trampas ¿ah? hecha la regla inventada la trampa entonces luego se procedía a esta regularización vía bienes nacionales ¿no? a través del decreto ley 2695 bueno hoy día afortunadamente parece que los astros se están digamos alineando y todas las instituciones que están interviniendo en esta materia han dicho que eso no es posible o sea el decreto ley 2695 que es un decreto ley de regularización de la propiedad raíz no es para regularizar situaciones contraigas a derecho propiamente tal ¿ah? y ese es el punto porque si no al final te cargas el sistema porque ese es el problema si el problema es justamente cuando se le pretende dar a esta a estas normas que son absolutamente excepcionales y así lo ha dicho la Corte Suprema excepcionales ni siquiera especiales excepcionales se le trata de dar una suerte de aplicación general bueno te terminas cargando el sistema porque al final imagínate un sistema como el nuestro donde se supone que prevalece la propia inscrita bueno puedes terminar entonces dinamitando el sistema completo dándole preferencia a una posición material y ahí en realidad mejor en el próximo seminario no hablemos de derecho a registrar hablemos de usurpaciones hablemos de toma hablemos de aquellas situaciones fácticas que nos planteaba Lourdes incluso en Paraguay que ha ocasionado severos problemas y a la larga genera desincentivo a la inversión desprotección a la propiedad privada bueno que bueno que escuchamos a una persona que no es chilena que es una profesora paraguaya directora del registro bueno lo importante que es el registro la propiedad en definitiva para fomentar la inversión y atraer capitales que es una necesidad en general que en todos los países y la protección de la propiedad privada así que no me quiero extender más pero pero a mí me parece que los loteos brujos son una situación ilegal incluso hoy día están siendo perseguidos criminalmente ojo con esto en virtud de una norma de la ley gerada de urbanismo construcción entonces no hay nada peor cuando en el ordenamiento jurídico se le trata de dar cartas de ciudadanía a situaciones que son absolutamente reñidas con el derecho eso no puede ser no no puede ser porque al final uno se termina transformando en una nación bananera con todo respeto lo digo sinceramente bien yo solamente quería quería mencionar dos cosas quería mencionar dos cosas y lo primero es una suerte de fe de rata si ustedes quieren porque me escribió por interno una notaria y aventajadísima alumna de nuestro magister de derecho inmobiliario y registral que es doña Francisca Alvarez a quien yo estimo mucho por lo demás y claro yo cuando mencioné este tema de la calificación ¿no es cierto? de los poderes sí ella me hace referencia que hay un artículo que es el 61 en el reglamento registro conservatorio bienes raíces y yo lo complemento con otro incluso si ustedes quieren que es el artículo 78 inciso segundo donde surge incluso la famosa cláusula se faculta al portador lo que pasa es que claro yo pasé largo porque uno tiene 20 minutos no más entonces lamentablemente claro yo en el fondo planteé la situación fáctica la situación fáctica hoy día que los conservadores al menos Santiago por ejemplo no es una crítica estoy constatando que sucede en la realidad es que licitadamente a los conservadores al menos Santiago le es suficiente que el notario declare en la escritura pública por ejemplo de compraventa que ha tenido a la vista las personerías y estando en la cláusula se facultó al portador el conservador inscribe y ni siquiera se fija en si hay o no hay personería o representación o lo que sea así que esa pequeña ferrata porque si hay una norma respecto a los derechos reales y que bueno estamos viendo a raíz de lo que le estoy contando yo a ustedes desde el punto de vista práctico que genera problemas de interpretación y por eso aquí también le sumo el 78 y su segundo donde surge la famosa cláusula se faculta al portador lo otro bueno felicitar felicitarlos a todos yo al menos como me entienden mucho estos temas felicito a José Antonio felicito a Gilberto felicito a Lourdes felicito a Santiago por supuesto a todos a Manuel no sabe la envidia José Antonio que me da el registro inmobiliario de Costa Rica porque ese es el punto importante que la gente que nos está acompañando hoy día es que entender por qué en Costa Rica ya no se habla de registro de propiedad sino que se habla de un registro inmobiliario porque es un registro donde está integrado el catástroco en el registro de propiedad me da esa envidia bueno respecto a Lourdes ya lo comentó y por último Santiago respecto a lo que tú decías y complemento bueno a propósito de lo que se decía efectivamente o sea el régimen posesorio que está bien bajo ciertas hipótesis podemos seguir discutiendo la posesión por ejemplo en materia de doble inscripción pero estamos hablando de patología lo que hay que entender que era evidente que era un régimen inicial y transitorio y esto no solamente es propio de Chile es propio de todos los sistemas basta haber incluso sistema español bueno claro nosotros no somos alemanes tampoco está bien y para tener un sistema como el alemán hay que ser alemán nosotros somos latinos pero en términos generales la mayoría de los sistemas a nivel mundial comienzan abriendo las puertas del registro a la posesión más que a los derechos reales por un tema fástico y no es otra razón pero y ahí si yo discrepo con mi amigo Santiago yo no creo que el mensaje sea un simple mensaje político Santiago es muy dado realmente a estas afirmaciones dramáticamente absolutistas pero yo no puedo pensar que una exposición de motivo como la de un código civil que demoró más de 20 años en su elaboración en que intervive en el mensaje el propio Andrés Bello y el presidente Montz ¿no? que presidió todas las comisiones revisoras del código civil que fueron más de 300 hayan solamente escrito un mensaje político ¿no? yo creo que esa posición de motivo sinceramente hay que tenerla muy en cuenta y ojo que en el fondo lo que contó Santiago está expresado ahí y justamente donde los profesores de ese derecho civil chileno se quedaron pegados porque justamente el mensaje dice que inicialmente lo dice siempre dice inicialmente efectivamente el registro no acreditaría dominio o dicho de otra forma quedarían a salvo los derechos del verdadero dueño pero es obvio eso es elemental mi querido Watson si tú en el fondo lo que estás haciendo es permitir que se incorporen poseedores es lógico que tienes que dejar a salvo los derechos del verdadero dueño salvo que claro aquí no hubiésemos llenado de juicios reivindicatorios pleitos y cuanta cosa hay que el mensaje también lo dice y por lo tanto bueno así empezó a caminar el sistema la pregunta es otra es si luego de más de 150 años es cierto o sigue sucediendo lo mismo o algo ha cambiado bueno lo primero que hay que decirle que surge una disciplina importante que se llama derecho registral y el derecho registral nos ayuda no es cierto con algunas llaves a tratarnos de abrir algunas puertas que el derecho civil puro y duro no logra resolver por sí mismo cojea a mi juicio y por último también complementando esto de los títulos y de los derechos yo creo que esa es una discusión al final bastante formal Santiago ¿por qué? porque el código civil como el reglamento tú muy bien lo dices el reglamento registro conservatorio y en raíces chilenos sí tiene una norma que habla de posesión pero es una sola y también es a propósito de una patología que es el artículo 14 a propósito de una doble venta es el único artículo del reglamento registro conservatorio que habla de posesión pero efectivamente si nos vamos a ir a los tenores literales de las normas hay un montón de normas que hablan de derechos en vez de títulos partiendo incluso por otra norma transitoria que el artículo 697 del código civil que nos dice que mientras no se no comienza a funcionar el registro ¿cómo se va a realizar la transferencia de los derechos reales? no habla de títulos entonces la verdad que yo considero que es una cuestión formal para mí y esto sí lo digo modestamente lo que hace la diferencia entre un registro de títulos y un registro de derechos es justamente la calificación registral es la calificación registral ¿no es cierto? porque en definitiva lo que incide es lo que publica el registro y el registro evidentemente si yo tengo una calificación registral sólida evidentemente que va va a publicar realidades jurídicas y no simplemente una transcripción de un papel de un título de un documento etcétera 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 que un poco por ejemplo lo que pasa con nuestro registro de comercio nuestro registro de comercio es ni siquiera le da para título es un registro de transcripciones de extractos que ni siquiera hacen los conservadores porque encima la pega se la hacemos nosotros los abogados los conservadores porque le llevamos el extracto hecho eso es cualquier cosa ese es un registro de título pero un registro en definitiva a mi juicio al menos en la teoría registral moderna es aquella que tiene una calificación sólida de lo que accede al registro incluso hay una cuarta posición al respecto que es la posición de Amoros Guardiola y es la de Pau Pedrón están todas explicadas en mi libro escrito en 2014 que justamente que se publican situaciones jurídicas ya no solamente de derecho se habla de situaciones jurídicas así que yo creo que hay hay harto paño que cortar y bueno yo solo he entretenido de estos coloquios que has estado organizando tú Santiago que te felicito que hay hay bastante que discutir y que claro no lo vamos a encontrar en los textos de Alessandri Somerri y Odano y otros no van a ser encontrados ahí ni en los manuales de derecho civil estas discusiones no van a ser encontradas ahí así que bueno te agradezco mucho por la invitación y discúlpenme que me haya extendido pero quería hacer esa fe de rata que a raíz de la indicación de Francisca y eso muchas gracias y prometo que no hablo más si gracias por la ponencia perdón la nueva ponencia de nuestro amigo si como siempre pues un agrado debatir estos temas con usted y con nuestros invitados y sobre todo con los asistentes porque aparte del público en general que pueda acceder está justamente nuestra gran familia registral que es los ex alumnos del magister así que agradecido por la sintonía que hemos tenido no sé si hay algún otro comentario hay una pregunta que te queda ahí pero contéstala tú por favor Santiago porque es parte de tu ponencia que la hace el profesor Fernando Atria así que con eso cerramos te parece no la vi si no la vi ahí está bueno les recuerdo así también por favor que en el chat aparece como se llama la nuestra encuesta así que mientras tanto por favor si sería posible hacerlo mientras digamos seguimos conversando un poco más no se le agradece aquello Fernando está haciendo una pregunta perdón por la pregunta de derecho civil al decir que lo que se inscribe son derechos no títulos porque la inscripción acredita juristantum el dominio sí se está diciendo algo adicional lo que dispone el artículo 77 en ese segundo que se presume dueño al poseedor claro que sí yo creo que ningún sistema en el mundo digamos contiene una regla en este sentido juri de juri de tal manera que efectivamente es siempre una es sin perjuicio de los derechos del dueño eso siempre hay que tenerlo en consideración lo que pasa y ahí yo quiero aclarar porque imaginemos que yo vendo mi casa a una persona pero yo como tradente el contrato de compraventa se puede entender digamos válido y todos lo sabemos porque la venta de cosas ajenas vale pero si yo vendo el modo tradición no se va a poder lograr porque yo no soy el dueño y por lo tanto quien no es dueño no puede tradir salvo que la cosa sea mueble y es más fácil tal vez pero en el caso de los inmuebles no es así porque existe el registro y el titular inscrito entonces yo me pregunto yo me pregunto ¿existe algún registrador de la propiedad o conservador de bienes raíces que vaya a aceptar que alguien que no es dueño no ingrese al registro? es una pregunta súper simple no no pues no se puede por eso es imposible esto de la posición inscrita si si hablamos separadamente del dominio o sea quien accede al registro tiene un título que lo habilita para eso pero si no puede ser que quede con una posesión inscrita solamente porque no va a poder acceder al registro ese es el punto yo no sé si algún conservador se va a atrever a hacer eso no ilícitamente hablando legítimamente hablando perdón a más que quiero complementar una cosa yo dije que no iba a hablar pero pero no hay que perderse de vista a raíz de la pregunta del profesor Atria a lo siguiente el artículo 700 es una norma general el artículo 700 para los amigos extranjeros que nos acompañan su inciso primero define posesión y efectivamente echa mano a los elementos clásicos que son el corpus y el ánimo y luego en el inciso segundo dice que el poseedor se reputa dueño mientras otro no justifique serlo la verdad que eso no tiene nada de rango dentro de la cultura jurídica de mediados del siglo XIX efectivamente la posesión es una forma de publicidad evidentemente la más básica la más primitiva pero no hay que olvidarse que luego en ese mismo libro hay normas especiales y hay normas especiales que prevalecen sobre las reglas generales que son las registrales entonces algo que es muy importante es entender que hay dos estatutos jurídicos en el derecho de bienes uno que son los bienes sujetos a registro y otro que son los bienes no sujetos a registros y el estatuto de los bienes sujetos a registro es distinto y modifica normas generales incluso hasta casi las deroga en algunos casos ¿no? entonces yo insisto el artículo 700 a mí no me produce ninguna de nada es una norma general que recoge muy bien el pensamiento jurídico en la época ¿no? pero 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 registrar el artículo 700 para que no nos para que no nos engañemos con eso el artículo 700 puede ser en mi juicio una norma de clausura si ustedes quieren pero no es la norma donde se sustenta el andamiaje del sistema registral chileno no es una norma registral y en eso insisto hay que tener mucha claridad ¿ah? mucha claridad pero el profesor de Derecho Civil ¿no? y no lo pregunta a memoria y hay que recitarlo pero en ninguna parte en ninguna parte habla de inscripción ni ninguna cosa de estilo es una definición clásica de posesión no tiene nada que ver con el sistema que se ideó para la registración de los derechos reales ¿ah? al menos bueno eso es lo que quería complementar Santiago gracias Marco Antonio bueno esperemos haber respondido esa duda también bueno quiero ah hay un mensaje nuevo ya bien siendo las 12.29 damos entonces término a esta a este segundo seminario que hemos hecho en esta oportunidad agradeciendo la presencia de los profesores que se han tenido que levantar más temprano que algunos que otros así que se les agradece con mayor intensidad que ellos y esperando que evidentemente nos puedan acompañar en futuras en futuros encuentros ¿no? les recuerdo también que este es parte del ciclo de seminarios y conversatorios que tendremos durante este año 2023 y que van a ser obviamente publicitados a través de las redes sociales y a través de los mails ¿no es cierto? que seguramente les han llegado así que recordándoles que por favor puedan realizar la encuesta me despido y les agradezco a cada uno de ustedes el haber estado con nosotros hoy día muchas gracias un abrazo grande a todos gracias un gusto verlos como siempre un fuerte abrazo un puro vida gracias gracias